Hoy te voy a mostrar cómo es el día a día de un barrio en Venezuela, un barrio del interior del país. En el video del día de hoy estás a punto de ver la resiliencia de una comunidad que sigue adelante a pesar de las vicisitudes de esta crisis venezolana. En un barrio pues la vida es muy acontecida, que se los digo yo que viví 25 años en ese barrio que ahorita les voy a mostrar. El día a día ahí pues es bastante aparatoso. Anteriormente les he mostrado las bellezas de Venezuela, sé que en otros canales muestran cómo es la vida de los ricos en Venezuela, pero hoy te quiero mostrar cómo vive ese sector de la población. Ahorita nos encontramos en Cabudar, está Dolara, por aquí está Brownie, estábamos colocando gasolina. Él está desesperado porque no le gusta mucho estar en el carro. Decidí grabar este video porque hoy vamos a pasar prácticamente todo el día allá en donde nuestra familia. Y bueno, siempre que los vamos a visitar ellos están echando carrera o por obtener gas o por obtener agua o por todas esas cosas. Entonces yo dije bueno, vamos a mostrar las vivencias pues de las personas que continúan ahí en esa comunidad donde me crié yo y se crió Lobo. Así que vámonos. Nos vamos hacia el oeste de Barquisimeto. Para llegar allí salimos de Cabudare, estado Lara y transitamos unos 20 minutos aproximadamente. Y aquí justo al final de la avenida ribereña de Barquisimeto se encuentra el barrio La Carusieña. Una comunidad muy grande y donde crecí y donde la vida es bastante movida. Y bueno, ya llegamos al gueto. El barrio donde estamos se llama La Carusieña y está aquí en el oeste de Barquisimeto. Nuestra primera parada va a ser en casa de la abuelita de Lobo. Que en esta casa Lobo se crió. Bueno, miren, Brownie se pone muy contento cuando viene para acá porque aquí hay muchos niños. Entonces los niños lo consienten mucho. ¿Cómo te sientes, Brownie? Ahorita se va a poner feliz, ya ustedes van a ver. Y miren, algo curioso que pasa aquí. No sé cómo es en... No sé si esto es típico de los barrios aquí en Venezuela o por lo menos en los barrios de Barquisimeto. Porque los barrios de Caracas son puras escaleras. Pero aquí en Barquisimeto, por ejemplo, miren cómo son los barrios. Son puras veredas angostas. O sea, son puras vereditas hasta allá. O sea, yo aquí me voy caminando como tres o cuatro cuadras por estas veredas. Y llego a casa de mi mamá, que fue donde yo me crié también. O sea, por allá hay veredas y todo está dividido así por veredas. Y sobre todo muchas canchas para hacer deporte. Hola, Brownie. Miren cómo él va emocionado. A él le gusta venir para acá y venía llorando por todo el camino. Hola, bebé. Feliz cumpleaños. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Hoy también vinimos acá porque la tía de lobo... Todos están en pijama porque son como las ocho de la mañana aquí. Está de cumpleaños. ¿Cómo inicia este día hoy aquí en el barrio? Hoy nos tocó levantarnos temprano porque nos van a surtir el gas. Y esto lo maneja desde hace tiempo, lo regula el Consejo Comunal. Y nos avisaron que teníamos que llevar la bombona a las seis y media de la mañana porque son todos los ámbitos. Entonces, para que quedáramos por lo menos entre los primeros, esto lo llevan hasta el llenadero y no los vuelven a traer por el transcurso del día. Algo bastante interesante. Los balones de gas o las bombonas de gas, como se les dice aquí, no es que uno va y lo compra en una bodega, en una casa, no. El Consejo Comunal son personas de la comunidad, ¿no? Sí. Que generalmente son como que afectas al gobierno o esa regla la puso el gobierno, que la comunidad regule estos recursos para que las personas tengan el gas. Y esto llega cada, ¿cuánto tiempo llega el gas? Últimamente está tardando casi tres meses en llegar el gas, la bombona de 10 kilos. O sea que si a ustedes se les acaba el gas, ¿cómo hacen? Hay que esperar tres meses o comprarla por otros medios, que es más costoso. Ah, pero miren, el precio del gas, ¿cuánto es el precio del gas aquí en Venezuela? Por el Consejo Comunal. 35 bolívares. Que eso es un dólar. O sea, un dólar cuesta una bombona de gas. Aquí el gas es muy, pero muy barato, casi regalado, pero hay que esperar muchísimo. Y bueno, algo que no puede faltar en una casita venezolana, y sobre todo acá en el barrio, es una tacita de café. Es que acá las personas, pues, son muy hospitalarias. Tú vas a visitar cualquier casa y te dan café, un jugo, agua, catalina, una galletita, lo que sea. Y bueno, la señora Chila, que es la abuelita de lobo, me esperó con una taza de café, porque ella sabe que yo amo el café. Salimos un momento, tenemos que irle a comprar pollito a brownie, porque nosotros salimos bien temprano. Ustedes pensarán que este sol que está haciendo es como de las 2 de la tarde, ¿no? Son las 8 y pico de la mañana. Entonces vamos a comprarle pollito a brownie para que desayune. Y quiero aprovechar de mostrarles algo que vi cuando llegué aquí. Ahorita que llegué, algo que vi bien interesante. Recuerdan que la prima de lobo nos dijo que hoy se levantaron bien temprano a llevar las bombonas para que las llene el consejo comunal. Y bueno, miren dónde las tienen. No sé si ya se las llevaron, ya se las llevaron. Ahí están. Ahí están. Cómo se organiza pues aquí la gente con el gas. Aquí están todas las bombonas. Miren, todas las personas de la comunidad pues trajeron las bombonas aquí para ser llenadas y la gente se acerca, deja su bombona. Y esto puede tardar un día para que las llenen. Estoy grabando pues muy, muy discretamente, porque esto es un tema pues muy delicado acá en el barrio. Entonces grabar estas cosas que... Aunque no, ya esto es algo normal. O sea, ya las personas se acostumbraron a eso. Aquí estoy con el jefe del consejo comunal. No, no, no. Pan Chiviri. No, no, no. Lo legal, lo legal, ¿cuáles son 28 bolívares? 28 bolívares que es menos de un dólar. Menos de un dólar. Un dólar. Ah, ok. Menos de un dólar porque el dólar está en 50. ¿Y cuántas bombonadas uno puede comprar? Bueno, ahorita tienen una ley ellos que ponen una por mercado. Ah, ajá. Una por mercado. O sea, una por cada familia. Una por cada familia. Cada mercado beneficiado. Ah, ok. Está bien. ¿Y en cuánto tiempo las llenan? O sea, cada... Este, por ejemplo, si yo traigo mi bombona, luego su familia trajo la bombona ahorita. Este, ¿cuándo la tiene de nuevo en su casa? No, el mismo día. Ah, el mismo día. Ah, es rápido. La hora si no la sabemos. Porque nosotros ahorita recibimos, ellos van a llenar ahí mismo en el mercado. Ellos vienen un camión, las buscan, las llenan y después nosotros hacemos la entrega de las bombonas. Ah, ok. A veces medio día o a veces todo el día porque como son tantos consejos comunales. Ajá. Ya me moví cerca de la cuadra de Quelobo y estoy cerca de mi casa. Justo por allá vivía yo cuando era niña y ahorita aquí le vamos a comprar el pollito a brownie para que desayunen. Este mercado, pues, es bastante popular en el barrio. Aquí las personas vienen, compran la comida, compran todo. O sea, es muy grande. En una época era súper grande. Por dentro venden verduras, pero vamos a pasar más tarde porque ya estamos como que apurados porque necesitamos llevarle rápido la comida a brownie. ¿Cuánto vas a comprar de pollo? Un kilito. ¿Y en cuánto te sale ese kilo de pollo? Un ciento catorce. ¿Qué ciento catorce bolívares son cuántos dólares? Tres dólares. Tres dólares y diez centavos. Y algo bien curioso que pasa aquí en Venezuela en muchas partes es que cuando tú pagas con tarjeta de débito aquí te piden para todo el número de cédula y no es que tú vas a poner la clave tú mismo, no. Ellos te piden la clave y tú le tienes que dar la clave de tu tarjeta. Es algo muy normal aquí en Venezuela y a ti solo te toca confiar. Es algo que no pasa en ningún país que la gente te pida, el cajero te pida como que clave y tú le des la clave porque en otros países tú pones la clave así escondido pero aquí todo el mundo sabe la clave de tu tarjeta de débito. Solo en Venezuela. Muestra la cantidad de pollo que te dieron por tres dólares. ¿Un kilito? Sí, un kilito de pollo. Bueno, vamos a pasar por donde mi mamá para saludarla y decirle que ando por aquí pero ahorita tengo que irme de nuevo a la casa del lobo porque su prima me va a hacer las uñas. Miren, aquí también las personas están esperando para llenar sus bombonas. Hola mamá, bendición. Yo te vengo. ¿Ya llevaste la bombona? Sí, desde cuando ya la llevé. ¿Y a qué hora la traen? Ay, la van a llenar. Ay, no es la broma que la van a llenar. Claro, este, mira, ¿cuánto nos pidieron a nosotros la broma del gas, la plata del gas? ¿Cuándo la pidieron? Como hace un mes. ¿Verdad, viste? Como hace un mes. Como hace un mes. Sí. ¿Y ahorita es que viene? Ahorita es que viene. Y teníamos como dos meses que no la traían. Sí, pues te digo que yo le iba a tener que aprovechar a Antonela porque esto cuesta dos meses. Dos o cada tres meses. Dos o cada tres meses, imagínense. Están trayendo el gas. Muy barato el gas acá, mamá, porque en Perú, por ejemplo, una bombona de gas cuesta como 10 dólares aproximadamente. No, 15 dólares. Aquí es barato, pero tarda mucho. Ahora, ¿tú qué prefieres? Que sea caro, pero que lo puedas obtener cada vez que quieras o que sea barato y te dure tres meses o cuatro meses para llegar. No, que sea caro para tenerlo porque... Claro. Y miren, allá están todas las personas de este sector, que es otro sector muy diferente a donde vive Lobo. O sea, esto es como que tres cuadras más allá. Cada sector se organiza. Ellos, por ejemplo, están debajo de un árbol esperando el gas y donde Lobo estaban dentro de una cancha. Nos regresamos nuevamente a casa de la abuelita de Lobo. ¿Y qué nos guardaron aquí? Arepita con huevo y quesito. Ajá, miren. Arepitas. Así se desayuna aquí en Barquisimeto. ¿Qué es su amor? Picante. Picante. Y miren cómo es. En ninguna casa puede faltar un picante. Los picantes generalmente se guardan así en estos envases de mayonesa. Lo reciclan y aquí hacen el picante. Este picante lo hizo tu abuela. Ajá. Y que llevará este picante. Muchos aliños. Un poquito más locas. Sí, muchas cosas. Suero, leche, no sé. Cambiamos de locación. O sea, seguimos aquí en el barrio. Pero nos vinimos a la casa de Baby Frangeli. Por cierto, ella es prima de Lobo, que nos dio la información del gas, pero se llama Frangeli y le dicen Baby. Ella ya ha aparecido en otros blogs porque ella tiene su emprendimiento aquí en la casa de uñas. Mire, ella me hizo estas uñas. Ya tienen más de 20 días. Y pues como ya me voy de viaje otra vez, voy a salir de Venezuela. Hacerme las uñas fuera de Venezuela me va a salir muy caro. Entonces ella aprovechó de depilarme las cejas, me va a hacer las uñitas. Ella vive justo aquí, detrás de la casa de Lobo. O sea, de la casa donde vive la abuelita de Lobo. Aquí es muy común pues que las familias vivan cerca. Por ejemplo, la familia de Lobo es muy grande y muchas viven aquí en el barrio. O sea, aquí en esta casa vive Baby junto con su mamá, su papá. Al costado vive otra tía de Lobo. Y así pues, son una familia bastante numerosa. Más bien, por donde yo vivía, que ustedes vieron a mi mamá, ahí nosotros sí éramos solos en el barrio. O sea, no teníamos familia. Baby va a proceder a retirarme la pintura anterior y después les muestro el resultado y cuánto cobra Baby aquí en Venezuela por este trabajo. Ok, miren cómo quedaron estas uñas espectaculares. Ya Baby terminó su trabajo. Y este es un efecto que se llama Aurora. Baby hoy me depiló las cejas, me depiló el bozo y me hizo las uñas. Y todo por un precio de 5 dólares. Y bueno, ya salí de aquí la prima de Lobo. Ya tenemos uñitas. Que por eso también vine para acá. Aparte de grabarles este video. Ya vamos a hacer como las 12 del mediodía aquí. Y nos acaba de decir la abuela de Lobo que ya están entregando las bombonas. O sea, lo que les grabé esta mañana que todas las personas estaban pues llegando sus bombonas para que la llenen. Ya la gente pues la está buscando. Ahora en estos momentos Lobo va a buscar la bombona de que su abuela. ¿Cuántas bombonas llegaron ya a casa de tu abuela? En mi casa como vive un batallón ellos tienen tres bombonas. Tres bombonas. Entonces, bueno, vamos a buscar urnas y vamos. Buscar la primera. ¿Cuánto no es eso, padre? Están las de la casa. Estas tres que están aquí, padre. Estas tres que están aquí. Algo que admiro demasiado de las personas que aún quedan en Venezuela es la manera de cómo llevan las situaciones. La sonrisa que tienen en la cara a pesar de los problemas. Y no, no lo confundas con conformismo. Porque todos ellos lo que más desean es que su situación cambie. Pero simplemente es ese espíritu alegre del venezolano que hace que ante todo prevalezca la amabilidad. Regresé para la cuadra del barrio donde vive mi familia y hoy es día miércoles y pasa algo pues bien, no sé, interesante. Se podría decir interesante porque llama la atención esto. Es día de que todas las personas que viven por este sector agarren agua. Y el agua aquí en este sector no llega por tubería. Cuando yo era niña aquí llegaba el agua por tubería. Pero ya desde hace cuánto tiempo que el agua no llegó más por tubería, mamá? Ya tiene como tres años, cuatro años. Sí, desde hace como tres o cuatro años que el agua no llega por tubería. Entonces, ¿qué hacen los vecinos? Se van a una toma que miren, hay mangueras por aquí, por las veredas para surtir agua para sus casas, ¿verdad? Sí, para surtir. ¿Y esta toma llega hasta la casa? Sí. ¿Y dónde es? De aquí, mamá, de aquí es que sale el agua. Porque tenemos que ir a ese agua. Toda la vida. Toda la vida. Pero yo recuerdo que antes cuando yo vivía... Yo no quiero llegar a las casas. Ajá, cuando yo vivía aquí antes llegaba... Yo no quiero llegar a las casas. Ahora ya no. Yo no quiero llegar a las casas. Y ustedes, cada quien trae su bomba y la conecta aquí. Ajá. A esta hora es que está empezando a llegar el agua. Ah, son cinco tomas. Esta es una de ellas. Mira, aquí está este señor. Ya, con los miedo con el mundo, lo vuelve a la boca. Ah, ok. Miren, esta toma de agua está aquí en medio de la avenida y cada vecino se acerca con una bomba y, bueno, este se turnea. Ahorita le toca a estos señores que están aquí. Ahorita le va a tocar a mi mamá. Y esta manguera las extienden hasta las casas de cada uno. O sea, es como que una toma pública del sector y de aquí surten agua para sus hogares. O sea, es bastante curioso. Les digo que cuando yo estaba chiquita no era así. O sea, llegaba agua normal por tubería en cada casa. Pero ya lleva como tres o cuatro años. Mi mamá me dice que son tres años. Otra persona dice que ya llevan cuatro años así que no les llega el agua a las casas. De donde pasa el truco central, la sumatriz, es que la misma lo que tienen haciendo y eso, cuando se cultiva, ellos tienen las tomas que están ahí para se cultiva. Esa es una de las causas por la que el agua no llega bien. Y ahí hacen el riego. No, ahora sí. No. Ay, ¿usted qué está haciendo? Conectando las mangueras. Sí. ¿Por qué te va a pasar? Bueno, estábamos en la toma, pero ¿qué pasó? Se fue el agua. ¿Hasta qué hora están ahí surtiendo agua? Hasta las 10 y si no, se para a las 5 de la mañana para agarrar la agüita clara. Ajá. Ah, pero a las 5 de la mañana también vienen personas allí. Sí, hay mucha gente que no llena en la noche se pega en la mañana. Pero hay que pararse a las 5 de la mañana que todavía amanece agua, amanece. Como la suelten hoy, amanece para mañana. Ah. Y después, digamos, hasta las 11 de la noche, llenando la noche. durante esta tarde. Peligrando ahí, porque es peligrando. Sí. Ay, Dios que... Y esto no siempre era así, ¿verdad? No, primero a ver. ¿Y qué es? Ahorita, yo le digo, yo tengo tantos años viviendo aquí y ahorita es que me la estoy calando. ¿Qué es lo que dijiste? Sí. Lobo no fue ahorita para eso que les grabé y le estoy comentando a Lobo cómo es eso que vi. Ah, mira, ahí también hay otra toma. ¿Ves? Son tomas en la vía pública y, bueno, Lobo estás decepcionado porque esto no era así cuando nosotros crecimos aquí, este barrio, no era así. Llegaba el agua. O sea, si teníamos que tener bomba porque sí. Ajá, siempre hemos tenido calamidad con el agua, pero... Ajá, pero no era así. Esto no... Mira, ¿ves? Sí. Mira, aquí hay otra toma en plena vía pública. Tremenda chamba, ¿viste? Claro, esto lo hicieron los propios vecinos de acá. Es triste ver cómo el barrio donde creciste esté en decadencia. Si uno sabe que uno crece en un barrio y que no era la mejor zona, pero no era así. O sea, todo funcionaba. Recuerdo que teníamos un ambulatorio. No, bueno, la ambulatoria sí funciona. Claro, sí funciona ahorita, pero me imagino que no tiene casimédicos con muchas carencias. Antes tú ibas allí, te ponían un calmante, todo era rápido. tienes que llevar todo. Este mercado que estoy grabando, se la pasaba full. Esta farmacia también. O sea, era un barrio muy próspero. Siempre ha existido aquí también la delincuencia en el barrio, que peligroso, pero de aquí también salió mucha gente buena. O sea, doctores, profesores, deportistas han salido de aquí que ahorita están triunfando en otros países. Pero sí, debido a la crisis de Venezuela, o sea, esto no es ni la sombra de lo que era cuando nosotros crecimos. Aquí, o sea, era algo, era otra cosa. O sea, vivías en un barrio, pero era, era diferente. Y a pesar de todas esas calamidades que les estoy contando, las personas de aquí siguen esperanzadas en salir adelante, me llamó la atención algo que me dijo la prima del lobo, la que me hizo las uñas, es que ella da cursos aquí en la comunidad, en el barrio, por tan solo un dólar. O sea, la gente le paga un dólar y ella enseña a las personas a hacer uñas. O sea, que aquí las personas con un dólar pueden aprender un oficio. Y ahorita estoy aquí en algo que se llama CPC, es esto. Esto lo hizo, creo que el gobierno de Chávez hace años, o sea, yo recuerdo que yo tenía como nueve años y el gobierno de Chávez hizo esto, que es como algo súper grande donde aquí hay teatro, hay salones donde hacen cursos. Era un proyecto bueno, o sea, esto tenía full áreas verdes, era diferente, o sea, no era así como está ahorita, descuidado. Y bueno, con el tiempo esto está en abandono, pero aún aquí la gente sigue viniendo y sobre todo vienen a formarse. Entonces, la prima del lobo aquí da los cursos que les dije y me pareció muy interesante porque ella me dijo, no, yo trabajo en las tardes dos veces a la semana dando curso a las personas. Y yo le digo, ¿y cuánto cobras por esos cursos? No, un dólar. Tú sabes que gente del barrio y yo cobro cada clase un dólar, entonces por un dólar ellos aprenden un oficio. Bueno, Virginia, me dice Frangeli que tú eres como la encargada de acá, de las academias, de los cursos. Nuestro espacio más allá de un espacio de formación en cursos productivos es un espacio de atención a mujeres en situación de violencia y los cursos son una derivación al trabajo que hacemos con las mujeres. ¿Qué ocurre? Que muchas veces las mujeres viven violencia por tener dependencia económica y asumir que porque no saben un oficio o sentirse que no tienen la suficiente autoestima como para poder ejercer algún oficio las hacen tener esa dependencia permanente y pensar que no pueden salir adelante económicamente y así inician los procesos de los cursos como una etapa más de esa misma atención donde ellas se incorporaron a aprender un oficio y comienzan desde lo más pequeño y desde las herramientas que se pueda obtener con este oficio a tener esa seguridad y esa posibilidad económica de poderse ver ella siendo la que lleve la estabilidad económica de su hogar porque bueno es el único servicio desde nuestra parte que bueno que tiene una contribución de 30 bolívares un dólar en bolívares que es el apoyo directo al facilitador o facilitadora porque el resto de nuestras actividades son totalmente gratuitas igual un dólar por un oficio que te pueden cobrar hasta 30 dólares 40 dólares nada más por dos clases o hasta más para las personas es muy accesible por eso ha sido como una iniciativa que empezamos desde el área de peluquería barbería y todo eso en el 2020 pero luego fue incrementándose mucho más la necesidad en la atención por el tema de los oficios para un momento de pandemia donde no todo el mundo estaba incorporado laboralmente en sus instancias instituciones y eso y necesitaban hacer algo desde la casa estos oficios permitieron poder hacer actividades desde el hogar independientemente o sea eso quiere decir que acá en el barrio todavía hay muchas cosas buenas por hacer porque a veces cuando la gente dice ah un barrio es peligroso a pesar de todas las vicisitudes que tiene miren las cosas positivas que se hacen aquí en esta comunidad una organización sin fines de lucro de verdad no se cuenta con un apoyo gubernamental no lo tenemos nos están haciendo falta apoyo porque aquí se le presta ayuda a muchas personas muchas mujeres y ahorita se están involucrando también niños y adolescentes porque en cuanto al curso de minichef lo que vienen mayormente son niños y también está el curso de reparación de electrodoméstico también vienen adolescentes entonces ya se está abarcando un número de participantes mucho más grande y a veces que necesitamos como que el apoyo porque no se recibe un apoyo del gobierno no lo tenemos ¿cuál? me imagino que la satisfacción más grande que le queda a ustedes a los facilitadores es como que están aportando algo al barrio ¿no? a la comunidad exacto eso es lo satisfactorio para uno es que esas personas puedan tener un conocimiento poder emprender y poder este justificar este algo que tú estás haciendo algo que estás aprendiendo y poder salir de la dependencia económica de de los maridos los maltratadores este porque hoy en día un sueldo aquí es es bajo entonces siempre hay que buscar como que complementarlo y estas son unas cosas que ellas pueden son conocimientos que ellas pueden implementarlo con poco comenzar con poco y van generando ingresos de hecho los primeros cursos ya se están viendo que hay muchachos que han abierto barberías se han visto también chicas con su espacio ya haciendo uñas este la de repostería ya las chicas andan vendiendo sus sus tortas o sea se le ha visto fruto y algo que siempre ocurre así en los barrios venezolanos son personas así que salen de sus casas a las calles a echar cuento a conversar a tomar café esto es algo muy pero muy típico sobre todo ahorita que cuando ya está bajando el sol ah mire ah mira acá es Lara mire planta móvil nicolás maduro miren ahí están entregando las bombonas a las personas las cargas ajá a las personas que son del sector de donde vive mi mamá cerca de este mercado por ejemplo en la casa de lobo lo entregaron temprano pero a mi mamá todavía no le han entregado las bombonas que ahora les mostré que ella también entregó y como les digo que las costumbres aquí de la comunidad son estas ahorita hay personas aquí jugando dominó el dominó es un juego de acá de Venezuela y hacen apuestas y todo hola como hace como tres meses puro dominocita cruzita debo admitir que regresar al barrio donde crecí y mostrarles la realidad que viven ahora no es fácil para mí me llenó de nostalgia y es imposible no recordar cómo eran antes estas calles hace más de 10 años llena de personas jóvenes alegres prósperas y felices no sé si volveremos a hacer lo que éramos antes muchos se han ido pero lo que no se va de esta comunidad es la calidez de la gente la esperanza de que esto en algún momento cambie y las ganas de ayudarse entre ellos y aportar algo de valor si llegaste hasta el final de este vídeo no olvides comentar dejarme tu opinión compartir y suscribirte este barrio es muy pero muy grande después les hago un recorrido de todas las zonas de la carusieña que esto se llama la carusieña porque es súper grande pero no me va a quedar tiempo de mostrárselo yo te envío un beso enorme y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 Gracias.